... Yo quería preguntar el tema de la colaboración internacional. ¿Qué importancia tiene el hecho de poder tener una otra parte extranjera para poder desarrollar el proyecto o no tenerla? ¿Cuál es el impacto que tiene la condenación de un proyecto? Impacto no tiene. Yo creo que tiene algunos beneficios para los investigadores. Y que poco a poco empezaron a aprender lo importante que puede ser invitar a un colaborador extranjero. Y los matemáticos que son muy del mundo de afuera armaban todos sus congresos, o sea, en cuanto apareció la colaboración internacional formalizada. Porque antes estaba oculta. Los matemáticos y los físicos pedían, sus presupuestos son muy bajos, pero pedían montos, estoy hablando de muchos años atrás, 5 millones para viajes. Estoy hablando de más de 15 años, cuando ahora tú estás dando con la colaboración algo por ahí. Y ellos armaban sus congresos internacionales con eso. Y cuando se abrió la colaboración, habían áreas que no lo usaban. Pero todo se aprende. Entonces hay muchas disciplinas en que sus congresos internacionales los arman, invitan a sus colaboradores cuando van a hacer las experiencias, y tu potencia, y yo traigo a este, yo traigo al otro, al otro. Por eso, si necesitan más plazo, piden prórroga, aunque ahora tienen que dar, dejar un, tienen que certificar que van a rendir la plata. Pero eso es pura ganancia para, no solo para los investigadores, para los estudiantes, porque pueden organizar seminarios, o sea, pueden hacer una serie de actividades. Si logran que alguien muy interesante venga en un periodo, punto, potencia tus congresos nacionales, y pueden organizar cosas con los estudiantes, con los doctorados, qué sé yo. O sea, eso es algo que hay que tratar de ponerlo dentro de los proyectos. Yo creo que es una ganancia. Sí, el comentario era, era un comentario, y una pregunta, pero la acabas de hacer tú, el respecto justamente a la colaboración internacional. Yo lo tengo así, entonces, ya lo último, lo puedo decir regular, y siempre es súper bueno, pero ahora voy a hacer un comentario a que lo utilicé, los colaboradores internacionales. Siempre yo invito a un colaborador internacional y se potencia el outreach, que comentaba Odry en todo esto, porque uno lo invita a los congresos nacionales y va como panelista principal en las reuniones. Pero en el último Fondesí regular a mí no me aprobaron un equipo. Y ahí quiero decirle a las personas que van a concursar el Fondesí de Iniciación que tienen que estar muy alerta a la fecha de apelación, porque es muy acotado, muy acotado, y el que no se dio cuenta, perdió. El único inconveniente es que uno está un par de meses sin financiamiento y uno financia de plata de uno, el gasto de reactivos, de cinta, etc., pero todo uno lo recupera siempre y cuando la apelación sale positiva. Y aquí va mi comentario. Cuando yo apelé, me hice asesorar, y me dijeron que yo no tenía que pedir solamente el equipo el dinero así a secas. O sea, a mí no me habían aprobado 12 millones, que era un equipo que yo lo consideraba extremadamente importante para ciertos objetivos que eran clave en el proyecto. Entonces yo no entendía cómo no me habían aprobado ese equipo. Pero no tenía que solamente justificar científicamente que ese equipo era importante, sino que también tenía que ofrecer. Y lo que yo podía ofrecer eran las colaboraciones internacionales. Lo que se me dijo que no podía ofrecer eran los equipos, otros equipos, porque yo pude haber dicho, ¿sabes qué? No compro este equipo en pos de este otro, que es más importante. Pero uno hace una justificación científica de un equipo y que ahora en una relación dice, no, yo no quiero este equipo ahora porque para mí es más importante. O sea, ahí se saltaba y uno se contradecía solo. Así que lo único que uno podía ofrecer ahí eran las colaboraciones internacionales y gastos de operación. Eso fue lo que yo hice finalmente y la operación fue positiva. O sea, esa es mi experiencia. Yo ofrecí la colaboración internacional y dos millones de gastos de operación por año para poder llegar a los 12 millones. Y esa fue mi experiencia respecto a la colaboración. Pero sí, son de todo punto de vista muy positivos. El tema de los equipos es complejo porque no basta especificar la utilidad para el proyecto, sino que idealmente uno debiera relacionarlo con las necesidades de otros investigadores que también manejen proyectos Fondesit. Y si ellos pueden agregar una carta que diga que también les va a ser utilidad a ellos, Fondesit normalmente le da la bienvenida a ese tipo de estilo. Yo creo que, por lo menos la experiencia que yo tuve, es que para hacer lo que sea... Cuando se hace la línea de calidad de los proyectos, hay una línea con una pendiente bien baja, una pendiente muy pobre, entonces hay un punto de corte. Al final siempre hay algunos proyectos que colapsan, indudablemente, no van a ser financiados, pero el punto de corte uno se pregunta, bueno, se aprobaron 17, por decir algo, ¿y cuál es la diferencia entre el 17 y el 18? Y uno mira el 18 y se da cuenta que a veces, en aquella época por lo menos, era de que iba como primer autor el que quedó en el 17 y en el 18, con la misma calidad de proyecto, iba como segundo autor, por decir algo. O de repente un congreso, eran fracciones de punto, lo que dejaba un proyecto adentro o un proyecto afuera. Entonces hay que manejar muy bien el presupuesto y los equipos hay que justificarlos muy bien. En relación a los colaboradores internacionales, en mi experiencia, yo he tenido buena suerte con colaboradores de países desarrollados y también de países vecinos, en vías de desarrollo, ¿no es cierto? ¿En qué sentido he tenido buena experiencia con países desarrollados? La posibilidad de mandar estudiantes, doctorados a hacer un laboratorio, intercambio, en fin. Pero es difícil que uno de esos investigadores venga a Chile y han venido, ¿no es cierto? Y se remanque las mangas y se ponga a trabajar por un mes en el laboratorio. Eso es casi imposible. Sin embargo, con investigadores excelentes de países vecinos, Argentina, por ejemplo, Uruguay, Brasil, hay gente que va a venir por un mes, va a venir con una pregunta bien concreta, planteada entre los objetivos del proyecto, y va a trabajar, y va a trabajar duro. Tuve una experiencia en este último proyecto que tenemos con un investigador de la Universidad de Córdoba, Argentina, que ha venido a Chile y hemos trabajado en el laboratorio duro y surgieron de ahí tres trabajos científicos en revistas de buen nivel, con beneficio para los estudiantes de doctorado, y la cantidad, como dice Silvia, es solo bueno para el proyecto. Pero cuando piensen, piensen en esas dos alternativas. ¿Qué es lo que va a ser más útil para el proyecto de ustedes? Si ustedes identifican expertos jóvenes en países, o no tan jóvenes, si por último no importa, pero la gente que venga al laboratorio a trabajar con ustedes, eso es un valor agregado tremendo que le va a significar al proyecto. Yo recuerdo un evento parecido a este que hubo años atrás, en el cual estaba el doctor Ferreira también, doctorario, y estaba el doctor Carlos Comte, no sé si ya había el raciñor pleno nacional. Y él también dio su parecer, no sé si tenía un cargo también en Cónici, y él dio su parecer respecto de todo esto. Dijo que sí era importante, el cutículo de los investigadores, sí era importante, un muy buen proyecto, pero también dijo, y al final como que se largó a reír, que era muy importante también tener conocidos. Entonces me gustaría saber eso de los conocidos, si de alguna manera influye o no en la asignación de algún proyecto. Porque la doctora le preguntó si habían otros criterios. No sé si pueden dar respuesta a eso. Bueno, uno nunca puede poner las manos al fuego por nada, porque uno está parcialmente en el consejo y no conoce las relaciones. O sea, yo creo que sería, aunque yo siempre me he juzgado y he puesto las manos al fuego por la seriedad con que trabajan los grupos de estudio, con la dedicación que lo hacen, porque no es una tarea simpática. Es una tarea dura, pesada, estresante, y decir que se paga es un chiste. Yo trabajaba con las áreas de medicina y un médico clínico me decía, sí, si lo que me van a pagar me lo gasto en pagar estacionamiento para venir a las reuniones. pero yo no puedo decir que eso no pueda ocurrir. Pero Carlos fue igual que Arturo y no sé si fue jefe, presidente del grupo. Me parece que él fue solo integrante del grupo. O sea, él fue parte del grupo de estudio, pero no estaba en el consejo. Entonces, claro, los matemáticos tienen un... son bien aclanados, pero yo no podría decir que eso... en todas partes pueden tener amigos. Pero no creo que eso... que haya un sesgo en eso. O sea, yo... siempre puedo haber personas que están trabajando en forma engañosa, lo estamos viendo acá a rato. Pero... pero yo siempre pienso bien de las personas y me parece que... tendría, no sé, hay que pensarlo mucho para decir si hay personas que usan el tráfico de influencia y que usan... pero uno lo puede decir. Con certeza que no pueden haber adhido ocasiones. Bueno, yo creo que siendo realista, una de las cosas buenas que le ocurrió a la ciencia en Chile es el Consejo Nacional de Investigación en el Centro de Ciencia y Tecnología. Y digo esto porque si uno mira la realidad en otros países latinoamericanos, son pocos los países que tienen constituido un sistema de este tipo. Independientemente del porcentaje que se le dedique a esto que está absolutamente insatisfecho, el sistema ha funcionado y ha funcionado bien. Y los proyectos fondos irregulares en particular han estimulado el desarrollo de la ciencia en este país de manera realmente impresionante. yo creo que el tener conocidos contactos es bueno, pero idealmente que ese conocimiento se construya en base a los méritos científicos que la persona tenga. O sea, que lo conozca a la persona porque hace tal o cual cosa y tiene tal y cual es mérito en el ámbito científico. yo creo que José Pivaria ha señalado que el sistema se ha ido complejizando cada vez más, burocratizando cada vez más y en eso estoy plenamente de acuerdo con él. En Chile funcionamos con la premisa de que somos todos culpables o todos malintencionados. En fin, yo creo que el sistema debe funcionar de la otra forma. Si uno se cae en una oportunidad y se demuestra que hay presencia de malicia, la sanción tiene que ser ejemplarizadora y muy potente. Si se cae con la ausencia de malicia y esas cosas son pesquisables, la persona es inocente. Si hubiera un sistema de penalización potente para cuando se discrimine sin duda de que hay presencia de malicia y se den las sanciones que correspondan, el sistema se descompone disminuiría su complejidad de manera espectacular. Hoy día se gasta una cantidad enorme de recursos. El tiempo que nosotros llenamos para satisfacer esa complejidad es tremendo. Entonces, gastamos dinero por todos lados. Hay que funcionar y ojalá en la medida que avancemos hacia el desarrollo aprendamos a funcionar con el principio de que somos todos inocentes y cuando se demuestra la culpabilidad se castigue como correcto. Perdón, respecto a eso me gustaría agregar algo que no es en el ámbito académico, es en el ámbito financiero. Cuando yo trabajé por hacer un sistema de rendición de gasto que fuera más ágil porque se hacía a papel y qué sé yo y se demoraba en revisar en junio todavía estaban revisando la rendición económica y eso nos permitía rendir los recursos y esa está propuesta. Y el director económico que había en esa época estaba absolutamente negado a que eso se hiciera porque él presumía que todos los investigadores eran ladrones y que se iban a gastar la plata en cualquier cosa si iban a rendir los recursos solo declarando en un sistema. Yo le dije pero probémonos porque tú estás presumiendo que son todos ladrones y yo te estoy diciendo que nosotros estamos presumiendo que es todo lo contrario y si detectamos un caso en que haya establezcamos condiciones de castigo suficientes como para dejarlo fuera un buen tiempo fuera del sistema. Y te voy a decir que desde que se aplicó ese sistema por lo menos hasta que yo estuve en PONDESI nunca vimos ningún caso en que tú pudieras decir que esta persona hizo mal uso de los recursos nunca nunca se aplicaron las sanciones que se están haciendo entonces yo creo que eso también funciona para el lado en el uso del presupuesto aquellos que le financien sus proyectos aténganse estrictamente a lo que está señalado en las bases cuando tengan dudas consulten el sistema está preparado para aceptar consulta en la plataforma y las respuestas con su ejecutivo de proyectos son rápidas relativamente rápidas si no recurren al teléfono para llamar cuando se va a resolver y no operen sino hasta que se resuelva y no tengan temor si ustedes terminan un estudiante de magíster o doctorado que se yo en el laboratorio o cualquier tipo de otra actividad que tenga relación con el proyecto ustedes quieren hacer una pequeña celebración con una torta galleta y café no tengan dudas porque el sistema lo contempla pero ustedes tienen que explicarle al ejecutivo del proyecto en qué consiste la actividad cuál es el beneficio del proyecto un listado de los asistentes y hay una cierta cantidad de dinero que se puede gastar en ese sentido háganlo y cuando tengan dudas sobre otro gasto que no está claramente explicitado en la fase consulten una vez que ustedes tienen el correo escrito del ejecutivo del proyecto donde lo autorizan ustedes están autorizados para ejecutar el gasto pero ante la duda siempre consulten un comentario que es más bien anecdótico pero que puede ser clave en algún minuto hay un dato de la realidad la administración de Fondesit en el último año diría los últimos dos tal vez ha tenido un deterioro en el sentido que todo ha sido más lento y más complicado para los investigadores y ahora voy a comentar que en realidad a veces no conviene incurrir en ningún gasto antes que lo tenga la plata en la cuenta y eso me lo sugirió mi ejecutivo proyecto porque yo tengo logré que me bajaran mucho el presupuesto de un equipo y la gente me presiona porque lo compre me dijeron antiguamente no podía encargarlo porque sabía que lo iba a pagar pero le consulté al ejecutivo y me dijo cuando llegue la plata hágalo aquí no hay nada seguro en la temporaridad de los procesos más perfecto y si hay que tener un poquito de ojo también hasta que mejore un poco Fondesit de nuevo bueno vamos a hacer la última consulta pero aquí la idea es que la gente joven pueda adjudicarse los proyectos yo la verdad es que mirando las cifras que nos mostró Silvia no estoy tan contenta de hecho en los de se me van a acusar las cifras pero hay uno que está con el 40% que está por debajo del promedio y en el otro estamos en el 24% que yo creo que es un dinis o sí vos dos que estábamos mejor que en el dinis entonces bueno efectivamente nosotros hace 10 años como dirección de investigación efectivamente hicimos el mismo el mismo ejercicio incluso lo hicimos como taller porque después ¿se acuerda usted profesor Ferraera hicimos una análisis de proyectos sin embargo claramente las cifras no nos acompañan o sea no es que estemos haciendo ese tipo de actividades que son súper interesantes y yo se los felicito de todas maneras creo que hay algo más que hacer no sé qué porque en alguna oportunidad me acuerdo en esta facultad se intentó también que la dirección de investigaciones entonces revisaba los proyectos y entonces había gente que no era necesariamente investigadora y estaba diciendo que la hipoteca estaba mal y todo eso al final fue terrible pero algo hay que hacer definitivamente entonces dejo plantear el desafío digamos de cómo seguimos para que esas cifras pasen del 20% a sobre el 50% o el 40% no sé si hay algún comentario interesante no solamente decirlo los nombres de las dos que yo estuve ahí con fue un taller de cómo formular un proyecto científico y un segundo taller ascendiendo en la carrera académica y el producto del mal olor del maloliente evolutivo son aminas biogénicas de la 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 genera productos aminados que son muy importantes la potresina calaverina tiramina rectamina no sé si es como está de eso bueno en general no hay regla evidentemente pero yo diría que aquí hay una cuestión de alguna manera donde se conjugan estas presiones que impone la la universidad como carrera académica como calificación como evaluación con las potencialidades reales que tienen y las posibilidades que tiene la gente de desarrollar con los proyectos que son a mi juicio contrapuesto porque la universidad que es lo que pide como decía el doctor hace un tiempo que todos sean cabezas de león pero hay una secuencia lógica o sea una persona que recién llega con un doctorado que puede ser muy bueno esto es un laboratorio en Harvard no sé dónde espectacular pero que la realidad a la que se enfrenta es totalmente distinta y no va a poder trabajar como trabaja en Harvard lo tiene que plantear una cuestión mucho más materializada y en ese sentido yo creo que hay una cosa que también se ha perdido acá y que era la forma antigua me contaba mi papá en la universidad que era que la gente joven normalmente es parte de una pirámide de la estructura de la universidad y por lo tanto el nuevo aunque sea muy doctorado y postdoctorado tiene que acoplarse a trabajar con el que sabe un poquito más y sabe un poquito más del área sabe más de los proyectos sabe de todo un poquito más pero ahora hay una tendencia como que el doctor tiene que entrar a la perea y estar acá arriba igual que el que lleva 30 años trabajando y esa cuestión yo creo que la ha hecho un poquito mal en el sentido de lo que antiguamente se consideraba como una carrera de un plazo un poquito largo ahora se enfrenta inmediatamente y va o eres el rey o eres un fracasado o sea no hay situaciones intermedias y eso lo hace muy mal y eso además está avalado por la universidad la universidad exige que tú seas el líder de todo no puedes ser un muy buen ayudante que lleve a generar un muy buen proyecto tienes que ser el líder del mejor proyecto y esa cuestión le ha hecho muy mal al desarrollo de la universidad este te precoge lo que se llama sobre eso mismo yo creo que os parto absolutamente o sea se perdió el concepto del maestro y de que tú te vas formando con alguien y en eso yo creo que todas las universidades empezaron a poner las calificaciones basadas en obtener proyectos fondes y eso yo vi como eso desapareció cuando los investigadores decían prefiero ir solo que mal acompañado entonces no invitaban a los jóvenes que recién se estaban incorporando a trabajar en sus proyectos y por otro lado los jóvenes si no tenían proyectos y no avanzaban en la carrera entonces fueron las universidades que usaron un concepto que no tiene nada que ver con lo que es el desarrollo dentro de la universidad sino que pusieron reglas que fueron tomadas en un fondo por otras razones como una manera que implicó mejorar la productividad en Chile esa decisión lo hizo porque en la época en que se aplicó se midieran las publicaciones a través de papers con impacto Easy había muchas áreas y en particular ingeniería y medicina que terminaban sus proyectos con hermosos congresos y ese era su producto final entonces tuvo un efecto muy positivo en obligar a los investigadores a igualarse con la realidad de otros países pero por otro lado las universidades tomaron como parámetro algo que era absolutamente que iba a correr bueno esto es un tema que se ha dicho afortunadamente yo hago un curso de esto y más cosas con el doctorado con la gente por lo menos ese grupo de gente hace muchos años los trato de dudas pero lo que habló Víctor Hugo en el año 56 Merton Belfield que es un sociólogo de la ciencia publicó en Sáenz un artículo que se llama el efecto Mateo de la ciencia y el efecto Mateo de la ciencia es aplicable no a la ciencia a la política a todo que se basa simplemente en Mateo el arancarista en la palabra de los talentos que era cómo no correr riesgo en el fondo la palabra de los talentos dice que le dio un talento a cada hijo ¿no es cierto? una plata uno se la farreó el otro no hizo nada con ella y el tercero la multiplico la palabra final es que al que tiene y produce hay que darle más porque produce al que le dio y no hizo nada hay que quitarse porque no es capaz de hacer nada y eso se aplica en lo que tú dijiste el no riego le doy el proyecto al que ha demostrado que produce en política va a ser lo mismo le doy al que al que me da voto al que dice ¿cómo voy a ayudar al que no produce nada? y ese efecto es muy ¿cómo se llama? la sociedad está muy metida y la ciencia no es ajena porque yo lo que se lo había encima imagínense que diría este caballero que escribió un artículo acerca de que coincide con todos unos carajos que se navegan políticamente ¿cómo se llama? mayor todavía no ha visto nadie en serio que le diga que había estado llorando por la frontera pero los datos que sacó produce este efecto entonces con la nocharía encima imagínense que se le dé plata a la gente que no produce nada de la nocharía que diría estamos siempre entre dos espadas bueno quiero agradecer a los invitados a Silvia al doctor Reira a Víctor Hugo por la participación creo que ha sido bien provechoso para todos conversar sobre estos temas si te gustó el material puedes darle pulgar arriba y compartirlo todos los comentarios que enriquezcan el video serán colocados en esta sección sé parte de ellos comentando y recuerda también puedes hacer tus consultas y proponer nuevas temáticas de video nos vemos en los siguientes videos hasta pronto